Bueno, y reitero, mira, mira que vaina, eh, el Partido Reformista, que es una entelequia de ser supermercado, es una entelequia, conociste ya, no pudieron hacer World, y la Junta de los Reyes de Dinero, de parte del, ya, no, 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 eso hay que revisarlo, la vaina. Ahora, Papito Cruz, quien es el presidente del Partido Reformista aquí en Santiago, entiendo, recibe todos los meses de dinero, debe recibir para mantener el partido, debió hace tiempo comunicarse con Quillantún y exponerle la situación del caballo, ponme la foto ahí, mi querido Cruz, del caballo. Entonces, el caballo necesita hoy en día medicinas urgente. Un tipo que los dejó, dejó la piel, dejó el cuero, sus mejores años al servicio del Partido Reformista. Y hoy en día, mírenlo ahí el caballo, está postrado. Y ya este señor, que no vamos a tener, que usted lo vea de sainetero, barato, hablando lindo, engañada a cualquiera de esta gente, hablando lindo. Papito Cruz es un hipócrita. Hipócrita. Porque lo primero que tiene que hacer es lavar los tramos sucios en la casa. El caballo necesita de una ayuda, él tiene que gestionarla a través de su partido, que recibe bastantes fondos de la Junta. Pero, Papito Cruz, artista de la política, se lo ve y lo vende. Y le sacan el dinero.